Si hablamos de fotografía y si hablamos de edición fotográfica, sin duda alguna Adobe Lightroom es la aplicación estándar y no es para menos. Es una aplicación muy potente, no es perfecta, tiene sus más y sus menos, pero es cierto que se ha sabido posicionar como prácticamente el gran estándar entre usuarios de todo tipo, tanto avanzados como profesionales o como usuarios que están empezando en esto. El problema de Adobe Lightroom es, aparte de que para ciertos usuarios puede parecer muy compleja, es que requiere una suscripción y eso te echa un poco para atrás si tampoco eres un usuario que esté trabajando a diario con la aplicación. Por eso desde finales de diciembre estoy probando una aplicación que se llama Luminar 3, es la tercera versión, y es un editor de fotos que ha ido mejorando bastante con el paso del tiempo y creo que podría ser interesante como alternativa para todos aquellos que con las aplicaciones nativas, con fotos para Mac, veis que se os queda corta y que por ejemplo dar el paso a Adobe Lightroom, bueno, tampoco es algo que os convenza mucho. Así que si os parece vamos a hablar un poco más de ella, os voy a enseñar cómo es y sobre todo os voy a dar mi opinión, mi punto de vista acerca de la aplicación, si verdaderamente cumple o no, para ese usuario que busca algo pues un poquito más avanzado, un poquito más profesional. Vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a ver es la interfaz. Es una interfaz muy sencilla, no tiene grandes misterios porque básicamente sigue el esquema de otras muchas aplicaciones que son similares, como por ejemplo la mencionada Lightroom, como la aplicación nativa de fotos de Mac o cualquier otra que sea similar. Una vez que abrimos la aplicación de Luminar, lo que vamos a ver es una pantalla con todas nuestras fotografías y este panel en principio no debería de estar, de forma que se vería tal cual así, ¿vale? Aquí estarían todas nuestras fotos, si queremos entrar en alguna en particular simplemente tendríamos que por ejemplo seleccionar una, hacer doble clic y ya estaríamos ahí. Una vez que estamos en esta otra pantalla vamos a tener en el lateral izquierdo un carrusel con todas las fotografías de nuestra biblioteca por si queremos cambiar de una a otra y luego en la parte de abajo una forma de editar bastante rápida que son los Luminar Lux, que a fin de cuentas son filtros, ¿no? Diferentes filtros que están ordenados por diferentes categorías como dramática, esenciales, de fotografía de calle, paisajes, retratos, estilo de vida, bueno, hay muchísimos y además se pueden obtener muchos más filtros. Algunos son gratuitos y otros son de pago, pero lo que nos interesa son las opciones de edición de foto, ¿no? Esa parte que nos va a dar un mayor control a la hora de revelar nuestras propias fotografías. Si nos vamos ya a la parte de la derecha vemos tres opciones, biblioteca, edición e información. Información, como su nombre indica, está claro, es la información del archivo, un archivo tomado con una fotografía en formato RAW, con tal cámara, apertura, ISO y demás, la parte de edición, ¿vale? Que es donde están las diferentes herramientas y luego la biblioteca. Una de las novedades de esta nueva versión de Luminar es que incorporan la posibilidad de crear una biblioteca, un catálogo, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que no te crea un catálogo como por ejemplo lo hace Fotos, que va importando a las fotografías, aunque bueno, hay una opción para mantener ciertas estructuras y demás, sino que aquí lo interesante es que toda carpeta que tú introduzcas a este catálogo de Luminar se va a sincronizar de forma automática, de modo que si en el Finder realizas algún cambio también se ve reflejado en el catálogo de Luminar una vez que abras la aplicación. De modo que, por ejemplo, aquí tenemos todas las fotografías y luego en la parte de carpetas, las carpetas que nosotros hemos añadido, la carpeta de Asturias, un viaje a Asturias, fotografías y la de Picture. La de Picture es la carpeta de imágenes del sistema. De forma que, por ejemplo, como podéis ver aquí, tengo varias carpetas. Si yo ahora me voy a Finder y me voy a la carpeta de imágenes, si yo cojo, por ejemplo, esta carpeta de aquí y la arrastro al escritorio, cuando vuelvo a Luminar, la carpeta ya no está ahí. Es decir, es una sincronización al instante de todo lo que ocurra en las diferentes carpetas que tú hayas añadido aquí al catálogo de Luminar. Pero bueno, vamos a entrar en lo que son las herramientas de edición. Las herramientas de edición tienen algunos detalles que creo que son interesantes y que es algo que a mí personalmente sí que me gusta mucho este tipo de aplicaciones, de este tipo de editores, y es que permiten adaptarse a las necesidades de cada usuario. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder adaptar la interfaz según nuestra forma de editar las fotografías. De modo que, de partida, de serie, tenemos acceso rápido a un espacio de trabajo que se llama profesional, donde están todas las herramientas. Otro que se llama rápido e impresionante, donde están pequeñas herramientas que nos permiten darle un toque más vivo a las imágenes, que ahora lo veremos. Herramientas básicas, herramientas para fotografía aérea, blanco y negro, paisaje, retrato, calle, o la posibilidad de definir nuestro propio espacio de trabajo. ¿Cómo se hace? Bien, es muy sencillo. Simplemente le damos aquí a este botón, añadir filtro, y vamos viendo todas las herramientas que nos permite la aplicación. De este modo podríamos, por ejemplo, viñeteo. Pues simplemente le tenemos que dar a viñeteo y se nos añade aquí. Luego, estructura, imaginada, saturación, revelador RAW, conversión blanco y negro. Todas esas herramientas las vamos añadiendo a nuestro nuevo espacio de trabajo y luego le decimos que guardar nuevo espacio de trabajo y le ponemos el nombre que queramos. Y ese sería el espacio de trabajo nuestro, adaptado a las herramientas que solemos utilizar para revelar nuestras fotografías. Porque una de las cosas que más echan para atrás en cualquier editor de fotos es encontrarse con un montón de herramientas que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos para qué funcionan, ¿no? Y eso, bueno, hace que a ciertos usuarios pues le reproduzca un poco de rechazo. Vámonos al espacio de trabajo profesional, ¿vale? Y aquí vamos a ver un montón de herramientas que nos permiten revelar la fotografía y obtener resultados acordes a esa idea que queremos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el revelador RAW, de forma que en este archivo vamos a poder modificar tanto la temperatura de la imagen como la exposición, como el contraste, como las altas luces, las sombras, los negros, eliminar el ruido, añadir viñeteo... Bueno, una serie de ajustes que nos permiten, pues eso, ¿no? Tener la fotografía mucho más a nuestro gusto cuando la estamos revelando. Luego después hay otra cosa interesante y es que Luminar 3 nos permite editar también por capas. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder ir añadiendo diferentes capas y, por ejemplo, metemos una nueva capa de ajuste, seleccionamos un espacio de trabajo y todos los cambios que hagamos se van a hacer en esa capa de ajuste. De modo que lo podremos utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, para tener diferentes versiones de un revelado de una misma fotografía o para ir haciendo pruebas sin tener que pisar o sin afectar al trabajo previo que hayamos hecho. Por ejemplo, podemos tocar esta imagen y cambiarle un poco la temperatura por aquí, la modificación del tono, la exposición y demás. Y luego añadimos una capa adicional y en esa capa, pues por ejemplo, nos vamos a blanco y negro y le añadimos, pues, los ajustes de blanco y negro que queramos. Ahora, si queremos ver cómo quedaría o no, simplemente la tenemos que marcar o desmarcar y estamos viendo cómo sería la edición. Incluso podríamos desmarcar la capa principal que hemos modificado y ver cómo el ajuste de blanco y negro varía en función de esos ajustes previos que habíamos hecho en la capa. Es decir, el tema del trabajo con capas es algo que ya depende de cada usuario en cómo lo quiera aprovechar y cómo le quiera sacar partido a esta opción que permite. Más cosas interesantes de Luminar. Pues lo que decíamos antes del tema de los filtros, ¿no? Es algo que, bueno, no a todo el mundo le gusta, pero sí hay una gran mayoría de usuarios que mediante este uso de filtros hace un primer, entre comillas, revelado, ¿no? Y a partir de ahí luego va tocando los ajustes en función de lo que quiera. Y por último, hay una opción que me parece también bastante interesante y está dentro de los diferentes espacios de trabajo que es rápido e impresionante. ¿Qué hace esta función de rápido e impresionante? Pues bien, lo que hace es utilizar un poco de, llamémosle, inteligencia artificial para que la aplicación analice cómo es la imagen y nos ayude a darle, pues, un toque mucho más vivo. Y en particular es algo interesante de cara a los cielos. Es cierto que esto no va a hacer milagros, o sea, si la fotografía está sobreexpuesta no va a recuperar información porque esa zona está quemada, pero en algunos casos sí que nos permite darle un toque más de viveza a un apartado como es el cielo que normalmente no en todas las cámaras se recupera igual de bien. Entonces, por ejemplo, con este deslizador si lo vamos arrastrando vamos viendo cómo el cielo va recuperando un poco y vemos de una forma un poco más clara lo que son las nubes. Vamos a marcarlo nuevamente, vamos a desmarcarlo, ¿veis? Y si lo marcamos tenemos que se ven mucho mejor las nubes del cielo sin afectar a lo que serían parámetros como, por ejemplo, la iluminación de la zona inferior donde está el sujeto con el césped y todos los demás elementos. Ya os digo, no es algo que haga milagro pero que es una forma bastante sencilla de darle un poquito más de vida a nuestras fotografías si no tenemos mucho conocimiento. Aún así, ¿es una aplicación perfecta esta de Luminar? No, no. Creo que le queda todavía un poco más de trabajo posiblemente en la versión siguiente sí que se acerque mucho más a lo que, sobre todo, usuarios más avanzados usuarios más profesionales le demandan a aplicaciones como Capture One o como Lightroom pero a día de hoy me parece una alternativa bastante sólida una alternativa de muy buena calidad si lo que buscas es un editor de fotografía que sea bastante versátil y que tenga todas esas opciones avanzadas que un usuario puede pedir. Ya os digo, faltan cosas como, por ejemplo, poder alternar la visualización entre fotografías en JPG y en RAW de una forma mucho más rápida pequeños detallitos el trabajo con pincel y demás para crear máscaras y todo eso de una forma un poco más precisa pero, sinceramente, bueno creo que es una aplicación interesante y sobre todo que tiene un precio bastante interesante que te ahorra ese esquema de suscripciones que tiene Adobe que a mí personalmente no me convence mucho y, por último, el rendimiento sí que es bastante bueno yo he probado otras muchas aplicaciones muchas aplicaciones de foto y demás y no están tan bien optimizadas aquí no es que sea un cohete pero sí que es cierto que, bueno funciona bastante bien se mueve bastante ágil importa, carga las fotografías con bastante soltura y eso creo que también es algo algo interesante a tener en cuenta así que nada, poco más esto es simplemente una pequeña toma de contacto un mostrar una aplicación que me parecía interesante que conocieseis si no la conocíais aún y que creo que puede amoldarse bastante bien a las necesidades de cada uno de vosotros poco más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!